Bueno, mi nombre es Cuevas Maximiliano Abel, soy de la Escuela Provincial de Comercio, número 2, de aquí de Palpalá. Tengo 17 años y bueno, estoy cursando actualmente, tercer año, séptima división. Hoy compartiendo un acontecimiento absolutamente importante, ¿no? Sí, más que nada, estando aquí con el acompañamiento de los docentes y alumnados, sobre un tema que hoy en día es polémica y de lo cual la juventud debe aprender y debe encaminarse por un buen camino y siempre tomando conciencia. Maxi, vos sos adolescente, sos jovencito, vos ves, te enteraste en algún momento de que algún amigo tuyo le haya pegado, le haya ejercido hechos de violencia físico o verbal a alguna compañera tuya, ¿tuviste la oportunidad de ver, aunque sea de lejos esto? Sí, estuve, aconsejé y lastimosamente vi como varias personas jóvenes están hoy en día en lo que es el maltrato, de lo cual si no lo llaman celos, por cariño o las típicas excusas de un joven, te controlo porque te amo, te celo y no quiero que estés con tales personas porque sé que te pueden perjudicar o no me agrada por cómo te miran. Y hoy en día en la juventud la violencia se está tomando como algo natural o algo como si fuera amor, cuando en realidad no es amor ni cariño si él te maltrata o te pega. O sea que esto de que te reviento porque te amo, ¿es una realidad que la viven muchos chicos? Sí, actualmente sí, lastimosamente es algo que se está naturalizando y falta de conciencia ante ambos sexos que es obviamente masculino y femenino que no toman conciencia de que una mujer es un ser perfecto que da formación a las grandes sociedades, a las grandes generaciones y el hombre lo toma como algo, ¿cómo le puedo decir?, algo natural, ya gritarle a una mujer, pegarle o tratarla simplemente de puta o distintas cosas, cuando en realidad un insulto, una falta de respeto, un silbido, una mala mirada, le vas bajando la autoestima a una mujer y la vas lastimando tanto moral como físicamente. Cuando pasa este tipo de violencias, ¿cuál es la reacción de tus compañeras, de las chicas de tu edad? ¿Se la bancan? ¿Aceptan que el novio le faje una vez, dos veces, tres veces? ¿Cómo es? ¿Las chicas jóvenes aceptan que el novio las recontrafaje por amor? No, algunas no y otras deciden solamente evitarlo por unos días y luego que el chico se acerca con flores, con bombones, con regalos, siempre terminan perdonándolo. Ahora, en la mayoría de los casos, Maxi, ¿observaste que los varones son violentos con las mujeres o también alguna mujer ejerce algún hecho de violencia en contra de los hombres? Y lo más común que se ve es del hombre hacia la mujer, pero también conozco algunos casos y he visto pasar a chicos a través de mujeres que los han denigrado y los han tratado como si fueran la peor de las cosas. ¿De dónde crees que surgen estos hechos de tanta violencia? ¿Es producto de que se le chifló el moño a alguno de los chicos, a la chica se le reviró, le saltó un tornillo? ¿O es porque a lo mejor esto de aprender a ser violento se aprende en la televisión, a través de la música, a través de la cumbia villera? ¿De dónde nace? ¿Cuál es el origen de tantos hechos de violencia? Y bueno, tiene sus distintos puntos de nacimiento, el más común y el más habitual es en el que la mujer más que nada le falta una figura paterna en lo que es la casa, el hogar y buscan en una relación juvenil el amor en una persona, en un hombre y se sienten protegidas y allí no les importa si el hombre les pega o las insulta y el hombre nace a través de esa agresión ya o por familia o al ver de que esa mujer le da un poco de poder por el solo hecho de que esa mujer se quiere sentir protegida y el hombre abusa de eso. ¿Pero ese abuso de poder es consecuencia de que ese varón se extralimitó en el poder que tiene o es porque lo aprende quizás por sugerencias directas o indirectas de alguna canción, de algunos temas musicales en particular, de lo que se ve en la televisión? ¿Cómo es? Y sí, esos son influyentes más que nada en lo que es la juventud hoy en día. Hay varios géneros de música en los cuales se denigran a la mujer o muestran que el hombre tiene que ser el predominante en la relación y no se lo está tomando con respeto y es algo que ya se está tomando naturalizadamente en lo que son ya diversos programas de televisión o incluso canciones. Bueno, nunca es tarde para que todas estas cosas como las que se están realizando ahora sirvan para mejorar todo esto, ¿no? Y no, nunca es tarde y bueno, si se concientiza desde temprana edad y se les ayuda podemos lograr que Palpalá sea un lugar sin violencia hacia la mujer.